Un incendio amenazó con reducir a cenizas los muebles, ropas y otros artículos de un departamento ubicado en el residencial Ingles Sánchez Abreu de esta ciudad. Los inquilinos del lugar se negaron a dar declaraciones ante la Cámara, pero afirmaron desconocer lo que originó el incendio, que inició en una de las habitaciones del departamento, siendo una posible causa un cortecircuito. De acuerdo con versiones de testigos, las llamas fueron detectadas por vecinos, quienes advirtieron al inquilino, quien en ese momento estaba durmiendo, absorto del peligro que le acechaba, lo que ayudó a que las pérdidas solo hayan sido materiales. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.